Que en grato los hombres Que no reconocen las misericordias del Dios de bondad Que en grato los hombres Que no reconocen que Dios dio a su Hijo para ellos salvar Que en grato los hombres Que fuman y dicen Por el cigarrillo Yo no puedo entrar Pues la iglesia es recta Y yo reconozco Que ahí en esa iglesia No dejan fumar El invierno espera Los desobedientes Y ellos llorando A Dios clamarán Una voz de nuevo Se oirá en los cielos Tu nombre en mi libro Escrito no está Tu nombre en mi libro Escrito no está Que en grato los hombres Que mejor prefieren Despreciar a Cristo Por adulterar Por adulterar Por adulterar Por tener banquete Si olvidar Si olvidan que Cristo Es quien quita las velas Y por un traguito Y por un traguito Se van a condenar El invierno El invierno espera Los desobedientes Y ellos llorando A Dios clamarán A Dios clamarán Una voz de nuevo Se oirá en los cielos Tu nombre en mi libro Escrito no está Escrito no está Tu nombre en mi libro Escrito no está Escrito no está Escrito no está Ac Prozent eras